Derechos Humanos y Enfoque Psicosocial en la Defensa del Territorio es el diplomado que iniciará este fin de semana en Barranca Bermeja, organizado por la Organización de Derechos Humanos Credos, quien en rueda de prensa dio a conocer la importancia de que las comunidades puedan tener un conocimiento amplio de lo que implica conocer estos temas en defensa de estos derechos. Mira, Credos ha evidenciado la necesidad de ingenierar una escuela de formación política dura en temas de derechos humanos en la región, entonces de acuerdo a esto hemos establecido dos diplomados para la formación en derechos humanos de la población del Magdalena Medio. Estos dos diplomados, primero constará un diplomado en Derechos Humanos y Aspectos Psicosociales en la Defensa del Territorio y el segundo que desarrollaremos el próximo año será Derechos Humanos y Economía Solidaria en la Defensa del Territorio, todo derivado de la crisis económica que tenemos en la ciudad. Uno de los temas a tratar tiene que ver con el tema psicosocial y cómo está la salud mental de los barranqueños en una región que fue muy golpeada en su momento por la violencia. Este primer diplomado es un diplomado de autoridad dura, teoría del Estado, teoría de la democracia, teoría de los derechos humanos, que son los sistemas internacionales de derechos, pero además queremos abordar otras dos problemáticas que estamos viviendo fuertemente en la ciudad, todos los impactos transgeneracionales del conflicto armado en la salud mental de la población y además todos los conflictos socioambientales que se están desarrollando. El diplomado contará con profesionales en la materia, entre los que se encuentran profesores de la Universidad Nacional y la UIS y expertos en política social. La base fundamental con la cual estamos invitando son las organizaciones a las cuales acompañamos, pero además estamos invitando a gente de Barranca Armeja que le interese en los derechos humanos, que esté interesado en liderar procesos de defensa del territorio en esta formación. Nos interesa profundamente que nuestra ciudadanía, que los habitantes se formen en la defensa del territorio. Todas aquellas personas que quieran hacer parte de este primer diplomado en derechos humanos lo pueden hacer. Gracias. Gracias.